Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belkis. Bienvenidos y bienvenidas a Rizos Genuinos. El día de hoy les quiero enseñar a cómo potencializar su crema de peinar. Como pueden ver, tengo el cabello sin definir, hace poco lo lavé, ya se está comenzando a secar y esta crema yo la usaba hace más o menos un año, año y medio y hace poco me acordé y yo dije, bueno, ¿por qué no enseñarles a hacer esta crema que les va a ayudar a que sus rizos se vean mucho más definidos y a que les duren por más tiempo? Así que si quieren ver, por favor, acompáñenme. Para comenzar vamos a necesitar una crema de peinar, la que ustedes quieran, miel de abejas, les recomiendo que sea pura y lo más orgánica posible y un aceite. Pueden usar el de coco, el de argán, el de almendras, el que a ustedes más les guste. Esto es un macerado de romero en aceite de oliva y yo ya se los enseñé a hacer en el canal, así que pueden revisar ese video. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que ustedes puedan verlo. Y bueno, un recipiente y una cucharita para revolver. He escuchado que las metálicas no son muy buenas para mezclar productos, entonces usen una de plástico o una de madera. Bueno, entonces para comenzar vamos a poner la mitad de esta crema. Esta trae más o menos unos 300 gramos. Yo la voy a colocar, como les digo, unos 150 más o menos. Si ustedes quieren reseña de esta crema de peinar, por favor díganme y con mucho gusto la hacemos. O si quieren reseña de otro producto, por favor pónganlo ahí en la caja de comentarios. ¡Gracias! Voy a echar esa, ahorita vamos a coger el aceite, voy a echarle solamente una cucharadita. Esto nos va a ayudar a darle brillo al cabello y a que la humedad se retenga por más tiempo. Y por último la miel de abejas. Primero pongan el aceite en la cuchara y después pongan la miel y ustedes notarán como resbala, no se les va a quedar pegada. Una cucharita nada más. Entonces, entre más miel le pongan, más como que fijación les va a aportar al cabello, pero pues yo solamente le pongo un poquitico nada más, ¿sí? Y lo que hacemos es revolverla, que quede muy bien mezcladito todos los ingredientes. Listo, rizada, ya estuvo la crema de peinar. Miren esta consistencia, mejor dicho. Estoy que la pruebo, hace mucho que no lo hago. Y les cuento que lo pueden dejar por fuera de la nevera. Ustedes saben que los conservantes que tienen la crema y pues la miel es uno de esos pocos productos que demora muchísimos años en vencerse. Incluso creo que no se vence, ¿sabes? Y les tengo un tipcito que ese sí les va a gustar y es poner esta crema de peinar en la nevera. Y después cuando la saquen, la usan, se la aplican en su cabello y esto les va a ayudar a disminuir el frizz y a que las escamas de su cabello, si es que están así abierticas, se cierren. No sé si han escuchado que cuando uno se lava el cabello con agua fría, eso te disminuye mucho el frizz. Entonces por eso les doy ese consejito y no solamente con esta crema, sino que también lo pueden hacer con la crema normalita, ¿no? No con esta mezcla que yo hice. Y bueno, ahí está. Entonces vamos a aplicárnosla. Voy a humedecer un poquito el cabello porque se me está secando. Y voy a usar dos técnicas de definición para no demorarnos tanto. Creo que usaré la del cepillo y en la parte de adelante usaré de rizo por rizo. Así que bueno, miremos qué tal. Te aporta bastante suavidad tu cabello. Si ustedes gustan, pueden omitir el aceite. Hay personas que he escuchado que les cae como muy pesado. Así le apliquen solamente un poquitico, el cabello no lo recibe muy bien. Entonces simplemente lo quitan y ya. Y si se preguntarán si los va a visitar las hormigas, no, no. Eso no va a pasar, no se preocupen. Bueno, a no ser que se echen todo el tarro en bien encima. Pero no, eso no pasa absolutamente nada. Como les digo, esto yo solía hacerlo bastante. Hace ya algún tiempo. Y ya saben, quizás, que si quieren que yo les haga reseña de algún producto, solamente díganmelo en la caja en los comentarios. Me encantaría la reseña de esta crema, de este champú o de toda una línea. También puede ser. Yo hago el intento, obviamente, de conseguirlo. ¿Sí? Y dependiendo de eso, pues se las hago, ¿no? Porque pues también tengo que ver si el producto está disponible o no. A mí me encantan las reseñas. De verdad que a mí me encantan. Le dan como una idea general a las personas de qué tan bueno o malo puede ser un producto. Y pues yo trato de hacer las reseñas lo más detalladas posible. Lo más detalladita. Para que ustedes puedan darse bien una idea de cómo funciona. Lo más detalladita. ¡Suscríbete al canal! bueno aquí el cabello se ve súper blanco pero como les digo no se preocupen que eso ya cuando seque se desaparece completamente y ahí van notando cómo va quedando el cabello es mío estoy que ver el resultado final así que ya nos vemos y bueno este es el resultado como pueden ver los rizos están bastante definidos miren cómo quedaron lo siento con un poquito de fijación así como si te aplicaras un gel pero muy leve o sea que te deja una fijación baja en una fijación alta que te lo deja duro no sino que con una fijación muy sutil de verdad si ustedes quieren que el cabello les quede así como tipo gel con una fijación más alta entonces le aplican más miel pero yo siento que así está bien me gusta como quedó se siente un poquito durito un poquitico nada más siento que me van a durar mucho más los rizos y este es el resultado ahí si ustedes quieren puede sacarle más volumen en la raíz o lo dejan simplemente así también noto que el cabello se encogió mucho más ahí notenlo de por si obviamente el cabello rizo se encoge pero con esta crema siento que fue más que como si la usara sola si les gustó este vídeo pueden darle like y compartirlo me ayudarían muchísimo y si no les gustó bueno díganme también por qué para que podamos mejorar y si ya probaron esta crema cuéntenme cuáles fueron sus experiencias y si no por favor invito a que la hagan y a que me digan cómo les pareció así que nos vemos en un próximo vídeo de rizos genuinos dios las bendiga y los bendiga grandemente